Buenos, buen día con todos, ya vamos a comenzar con esta sesión de clases de álgebra lineal. Esperemos un instante a que se conecten los compañeros que hacen falta. Gracias. Gracias. ¿Ya? Bueno, yo creo que ya estamos todos conectados, entonces vamos a comenzar a trabajar la la siguiente unidad. Vamos a ver ahora lo que es la aplicación de las matrices. En las operaciones eh con matrices aplicadas a la economía eh esto vamos a ver eh para esta semana la primera parte y para la siguiente semana vamos a ver unos ejercicios de análisis de inventarios de ventas y de producción. Entonces el objetivo de esta sección o de esta unidad que vamos a aprender ahorita es aprender aplicar los conocimientos o vamos a aplicar los conocimientos teóricos que hemos aprendido eh de las matrices en su aplicaciones a las economías ¿No? Entonces vamos recordando un poquito que no más es lo que hemos visto hace de nosotros. Hace de ejercicio. A ver Gloria. Buenos días Gloria ¿Cómo está? Eh ¿Qué nos puede mencionar usted? Eh del con respecto ¿Qué pasó? ¿Qué nos puede mencionar usted respecto a lo que son? A lo que son la matriz? ¿A qué es una matriz? Gloria. Escucha. Tiene problemas de de audio. Vamos con William. Parece que Gloria tiene algún tipo de problema con de conexión. Vamos con William Avelino. Buenos Buenos días William. Buenos días. Buenos días William. A ver William. ¿Qué nos puede mencionar usted respecto a lo que son las matrizes? ¿Qué qué es una matriz? La matriz es la conformada eh está conformada por por filas o luces. Ya. ¿Podría repetir un poquito más alto que no te no te canso escuchar? Eh que las matrices están conformadas por filas y columnas. Ya están conformados por filas y columnas pero ¿Qué es una matriz? ¿Qué vendría a ser una matriz? A ver Mario ayúdale a William. ¿Qué es una matriz? ¿Qué es una matriz? Hola profesor buenos días. Eh una matriz sería un conjunto de números. Un conjunto. Un conjunto de datos ¿No? Ajá. Un conjunto de datos. Ordenado. Por filas y columnas. Por filas y columnas. Una matriz siempre será bidimensional. Esos elementos de filas y columnas. Correcto. Entonces no se olviden la definición de una matriz. Una matriz es un conjunto de datos de datos ordenados a manera de filas. Disculpa usted ya tomó lista. A ver. Usted ya tomó lista ¿No? No no he tomado lista. Ya y Sheila y Gloria tienen problemas con el audio eso me dijeron que se lo diga. Ah ya. Buenos días economista. Buenos días. Ahorita si le escucho es que no se le escuchaba nada. Tuve que volver a iniciar la máquina. Ah ya bueno no importa. Ahorita estoy. Ustedes ven que ahí tengo dos dispositivos conectados. Es porque estoy trabajando desde. Desde las instalaciones de la universidad. Entonces para poder trabajar un poquito mejor lo que hago es en el trabajo con el PC de computa de la universidad que tiene la conexión a internet y para lo para el tema del audio trabajo con el celular. Esos son los recursos que un poco he tratado de ir optimizando ¿No? Eh. Entonces vamos a continuar. Ahorita quiero que usted ver qué tanto ustedes se acuerdan de lo que hemos venido estudiando. Ya que como les dije esta materia es bien bien celosa ¿No? Es como la típica persona celosa de que cuando no le prestan atención se pone se vuelve un dolor de cabeza. Entonces eh bien. Quiero que ustedes de alguna manera vayan reforzando los distintos conceptos que vamos aprendiendo. A ver eh Candelario. Candelario. Usted usted si tiene eh. Ya. Perfecto. Entonces Candelario. A ver. ¿Qué tipo de operaciones se puede realizar con las matrices? Eh se puede realizar suma, resta y multiplicación. Correcto. Y en la multiplicación se podrá hacer una multiplicación con una suma. Sí. Sí se puede hacer una multiplicación con una suma. ¿Cuándo? Eh nosotros cuando vamos a multiplicar eh cogemos las columnas y las filas y esos resultados que van saliendo por último los terminamos sumando. Ya. Y cuando tú puedes eh de una matriz que has multiplicado hacer con una suma de una matriz. ¿Cuándo podría ser ese caso? Cuando puedo multiplicarla. Ajá. No lo podemos multiplicar. A ver déjame compartir. Aquí voy a abrir un archivito de Excel. Archivito nuevo. Ya. Archivo nuevo. Entonces en este archivito lo voy a compartir. Por ejemplo, ¿Tú crees que se podría hacer? Primero, ¿Cómo se reconocen a la a las matrices? ¿Con letras mayúsculas o letras minúsculas? Letras mayúsculas. Correcto, letras mayúsculas, ¿No? Entonces pregunto, ¿Se podrá hacer esta operación? Que voy a escribir en la pantalla. Voy a escribir en forma matricial. ¿Ya? Se podrá hacer ese cálculo. Se podrá hacer ese cálculo. ¿Quién me puede decir? Sí o no. Y si es sí, ¿Por qué? Y si es no, ¿Por qué? Si se puede, siempre y cuando el conjunto B y C, cuando se puedan multiplicar, ¿Verdad? Ya, correcto. Solamente se analiza eso, que B y C se pueden multiplicar. Indistintamente de eso, se va a poder trabajar con la suma de A. Ya, Mario, correcto, a ver, ¿Qué nos puedes mencionar, eh, Luisa, usted? Sí. ¿Se podrá realizar esta operación? Sí. Porque al multiplicar, al multiplicar el número A, A o sumar A más B de las columnas de esa matriz debe ser de iguales filas. Y si se puede, porque usted nos enseñó un ejemplo. Ya. Ya, voy a poner, ya, voy a poner un ejemplo. Incluso, algo así, usted nos puso un ejemplo con la propiedad distributiva. ¿Ya? Sí, que ahí fue que usted nos dijo que la propiedad distributiva nos afirmaba que la multiplicación de un número por una suma es igual a la suma de las multiplicaciones de dicho número de cada uno de los humanos. ¿Ya? Sí, correcto, eso es respecto a una propiedad. Muy bien, te recuerdas las propiedades. Me alegra eso que que recuerdes esos conceptos. Vamos ahorita a ver, ir un poquito, vamos a expandir un poquito más el campo de visión y vamos a ir más allá de solamente las propiedades. Vamos a manejarnos con las propiedades y además las propiedades con las dimensiones de la matriz. Voy a poner unas matrices y ustedes me van a decir si estas matrices se pueden sumar, o sea, voy a poner aquí tres matrices, ¿No? Esta es la matriz A, B, C y ustedes me van a decir si para las matrices que voy a poner se pueden hacer estos, este cálculo, ¿Ya? Vamos a hacer a manera de un, como una pequeña dinámica para ir afinando conceptos, ¿No? Esto es muy importante que ustedes lo dominen porque cuando vayamos a hacer ya ejercicios de planteamiento, si ustedes manejan bien estos criterios, ténganlo por seguro que van a poder resolver cualquier ejercicio matricial en cuestión de minutos. Ustedes van a estar en la capacidad de resolver un ejercicio de 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 matrices en cuestión de dos, tres minutos. Algunos dicen, no, profe, no se puede, no, hasta en menos tiempo lo van a poder hacer. Y mucho más que ustedes tienen el examen, lo pueden hacer con el computador, ¿Sí? Entonces miren, eh, acá, yo voy a poner esta matriz, esta matriz, una matriz cualquiera, ¿No? Voy a poner datos pequeños. Y a esta se va a hacer la matriz A. Acá voy a poner mi matriz B. Y acá voy a poner la matriz C. Pregunto, ¿Se podrá hacer el cálculo de 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 esta operación? ¿Quién me dice? A ver, miren que aquí estamos viendo todavía no estamos haciendo ejercicios de de aplicación, estamos haciendo simplemente ejercicios de de práctica de operaciones aritméticas con matrices. A ver, ¿Qué nos puede decir usted? ¿Se podrá realizar esta operación A más B por C? ¿Qué? Kelly, a mí tiene problemas con el audio. A ver, señorita Sheila. Yo creo que no, no se puede. ¿Por qué no se podrá? A ver. Porque al multiplicar la matriz B y C no son de la misma dimensión, entonces no se va a poder realizar la multiplicación. No se puede multiplicar porque tenemos una matriz de ¿Cuánto? De tres. Por dos. Dos. Y acá tenemos una matriz de ¿Cuánto? De dos por dos. De dos por dos. Pregunto, ¿Se puede multiplicar? No. ¿Ah? Tres filas por dos por uno. Sí se puede. ¿Ah? Sí se puede porque. ¿Se puede o no se puede multiplicar? Bueno, la dimensión de la nueva matriz sería. ¿Podrías acercarte más al micrófono, Mario, por favor, que no te alcanzo a escuchar? ¿Ahí me escucha bien o no? Un poquito bajo te escucho, pero dime. Me escucha bien, bro. Ahí te escucho mejor. ¿Se podrá hacer la multiplicación? Sí, porque, a ver, la nueva matriz creo que sería de tres por dos y, bueno, como usted nos explicó, ¿Verdad? Los extremos serían la dimensión de la nueva matriz y los números de en medio, que en este caso serían las columnas de B y las filas de C, tendría que coincidir y coinciden dos por dos. Creo que sí se puede. Perfecto. Entonces tenemos que la matriz B por C va a existir. ¿Y de qué dimensión va a ser? De una dimensión de tres por dos, ¿no? Bueno, ustedes ya saben que es tres por dos, ¿no? Ya, y esta matriz A, ¿de qué dimensión es? ¿Quién me puede decir? De dos por tres. Dos por tres. ¿Se podrá realizar la suma de la matriz A con la matriz BC? ¿Quién me dice? No, ahí sí no se puede. No se puede, ¿no? ¿Por qué no se puede? Porque ahí sí debe ser específicamente de igual dimensión, como es la shape. Ahí debe, debe para, recuerden que para poder realizar suma de matrices deben de ser de la misma dimensión, ¿no? Entonces, miren lo importante de saber las propiedades de las matrices. Entonces, ustedes ya con la práctica, simplemente con ver las matrices pueden intuir, ¿no? No, no, como que no se va a poder ejecutar la operación. O sí se va a poder ejecutar la operación. Entonces, si ustedes de repente tienen en una evaluación, yo les pongo la matriz A, la matriz B y la matriz C, y le pongo un conjunto de operaciones, ustedes no necesariamente tienen que ponerse a hacer cada uno de los cálculos. Solamente con ver las propiedades, ustedes podrían decir, ah, esta matriz, la respuesta es la A, no es la B, la C, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta es para este caso, no se puede calcular. ¿Qué es lo que se va a poder calcular para este caso? Es el producto de la matriz B, C. ¿Sí? Sí estamos claros, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Voy a poner acá. Pregunto, para que se pueda multiplicar, ¿o quién me puede dar un ejemplo en el cual se pueda realizar esta operación? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Para, de una matriz, me dice la matriz de qué dimensiones debe de ser, para que pueda realizarse esta operación. La matriz A podría ser de 3 por 3, por ejemplo. Ya, una matriz A. De 3 por 3. A de 3 por 3, ¿no? Claro, la matriz C podría ser de 3 por 2, ¿ya? 3 por 2, ¿ya? Es la C. Ajá, la C de 3 por 2. Y la D debería ser de 3 por 3, también. 3 por 3. La D, ajá. La D. La matriz D, 3 por 3. 3 por 3, ¿ya? Vamos a ver qué pasa, Guilla. Vamos armando este conjunto de matrices, ¿sí? Vamos a poner la nueva matriz A. Mencionabas que es una matriz de 3 por 3. Profe, dice el compañero Marlon que, por favor, lo acepte. ¿Cómo? Dice el compañero Marlon que lo acepte. Ah, está ingresando. Déjame ver, ¿ya? Ah, sí, ya les di acceso. Sí. Ya les di acceso. Mismo. Ya tienen acceso. ¿Ya? Entonces, estamos planteando esta matriz que es de qué dimensión? De 3 por 3. Ahora la matriz C. La matriz C me dice que es de 3 por 2. 3 filas. ¿Por cuántas columnas? 3 filas. 3 filas. Por 2 columnas. ¿Ya? Esta es la matriz C. Y la matriz D planteas que es una matriz de cuánto? De 3 por 3. ¿Ya? Entonces, y aquí tenemos que esta es una matriz de 3 por 3. Esta es una matriz de 3 por 2. Y esta es otra matriz de 3 por 3. Vamos viendo el primer cálculo. Dice AC. AC. Entonces, para el cálculo AC, ¿se podrá realizar? Sí. Entonces, multiplicamos. Vamos a tener que la matriz AC va a ser una matriz de 3 por 2. Va a ser una matriz de 3 por 2. Por otro lado, tenemos AD. AD. Vamos a calcular AD. La AD es una matriz de 3 por 3. Y la nueva matriz, la matriz D, es otra matriz de 3 por 3. Entonces, el resultado va a ser una matriz de 3 por 3. ¿No es cierto? Y al momento de sumar AC con AD, ¿se podrá realizar? No, no se puede. Entonces, en ese caso, C tendría que ser también de 3 por 3. También tendría que ser del mismo tamaño, ¿no? Sí, me equivoco. Lo importante, miren, lo importante es desconocer estas propiedades. ¿Quién me puede dar otro ejemplo? A ver, Gabriela. Usted que recién está aquí calentito como el pan. Recién ingresa. Señorita Gabriela Vidal. Buenos días, economista. Estaba en cola, nomás estaba. No, yo acepté a todos. No sé qué habrá pasado. No sé qué habrá pasado, pero bueno. A ver, Gabriela. Estamos viendo ejemplos de cálculos de operaciones con matrices, ¿no? Ya habíamos aprendido semanas anteriores las propiedades de las matrices. Habíamos visto lo que es la suma de matrices. Habíamos visto lo que es la multiplicación de matrices. La multiplicación de matrices por un escalar. Ahora estamos viendo una especie de conjunto misceláneo, ¿no? Y yo te pido que tú, en función de este cálculo, tú me des un ejemplo de matrices. ¿Cuántas matrices me vas a decir? Tres matrices. Me vas a decir qué dimensiones deben de tener para que puedan cálculo, para que se pueda hacer este cálculo. ¿Ya? Ya. Listo, dime. ¿De qué dimensión tendría que hacer la matriz A? ¿De qué dimensión tendría que hacer la matriz C? ¿Y la matriz D para que esta operación se pueda realizar? Dos por tres, ¿no? Ya, a ver, la matriz A, una matriz de dos por tres. Yo voy a poner lo que usted me dice, ¿ya? La matriz A, dice que es una matriz de dos por tres, ¿ya? ¿Quién más? A ver, ¿qué otra matriz? La matriz C, ¿de qué dimensión sería? Eh, la matriz C. Tres por dos. De tres por dos, ¿ya? ¿Y la matriz D? Tres por tres. Tres por tres. Usted ha pensado igualito que Mario. A ver, vamos a ver qué pasa, ¿ya? A ver, Mario. ¿Se podrá realizar esta operación? No, no se puede. O sea, la multiplicación de A con C, sí. Pero ahí al momento de sumar no se va a poder. Al momento de sumar no se va a poder. No se va a poder, ¿no? O sea, en ese caso lo único que tocaría es que todas sean de la misma dimensión. Que sean matrices cuadradas, ¿no? Sí podría haber una combinación que nos da unas matrices de A. Creo que tres por dos, dos por tres y tres por dos, tres. Creo que sí, no sé. Ahí sí daría. En ese caso sí daría. Entonces, mire, es importante de conocer las propiedades. ¿Cómo yo les puedo decir de que va siempre a salir con matriz cuadrada? Porque eso lo habíamos conversado cuando veíamos las definiciones de las matrices. Yo ya he subido los videos donde conversamos esas partes. Me he dado cuenta que nadie lo ha leído todavía. Nadie ha visto todavía los videos. No se ha dado el historial. Igual, lo pueden chequear en la parte donde mencionamos las propiedades de las matrices. Ya los videos están cargados, por si acaso. Y ahora lo que estoy haciendo es clase a clase estoy cargando los videos para que ustedes puedan revisar las veces que necesitan el material que estamos viendo en clase. Entonces, ya vimos que es muy importante al momento de considerar estos cálculos las dimensiones de las matrices y sus propiedades. Entonces, aquí vamos a tener sí o sí poder hacer cálculos de estas matrices cuando son matrices cuadradas. Entonces, si yo les digo, me denme un ejemplo de una matriz que satisfaza esta condición, lo más fáciles son, es decir, matriz cuadrada. Entonces, yo diría, por ejemplo, que la matriz A es una matriz de 2 por 2. La matriz B es... No, perdón, la matriz C es otra matriz de 2 por 2. Y la matriz D también es otra matriz de 2 por 2. ¿Ya? Y ahora sí vamos a hacer el cálculo. ¿Sí? Intenten hacer ustedes el cálculo para que verifiquen la respuesta, ¿Ya? Intenten hacer el cálculo. ¿Cómo sería? Empezamos haciendo... La matriz... La matriz... Vamos a multiplicar la matriz A con la matriz C. No sé qué pasó aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. No me mo contre. ¿Ya? Mocchi es 1. Toma. Toma A. Me salió esta cosa. estamos con C y los paréntesis C control ahí salió entonces aquí tengo mi matriz AC por el otro lado voy a tener mi matriz AD AD entonces hago el mismo cálculo acuérdense que tengo que sombrear las cuatro, toda el área que va a ser mi matriz aquí igual M mult selecciono mi matriz A y mi matriz B cierro paréntesis C control N por último salió error M mult selecciono la matriz aquí voy a seleccionar la matriz A entre coma la matriz C entre paréntesis y control N entonces ahí tengo la matriz AC y la matriz AD entonces ahora sí voy a hacer AC más AD entonces aquí simplemente lo que hago sumo las matrices la matriz A más la matriz AC más la matriz AD y tengo el resultado ¿Sí? pudieron hacer ustedes ¿Quién no? ¿Quién? pudieron hacer todos ¿Les dio ese resultado? Sí ¿A todos les dio? Gabriela ¿Te dio ese resultado? Sonia ¿Pudiste hacer el el ejercicio? ¿Puedo explicar nuevamente que ¿Qué parte necesitas? Del inicio que lo multiplica la A y la C pero eso no entendí muy bien aquí estamos multiplicando mira ahí puedes puedes ver la forma estamos multiplicando recuerda que cuando vas a hacer la operación de multiplicación primero tienes que seleccionar tú sabes que esta es una matriz de dos por dos y esta es otra matriz de dos por dos entonces el resultado del producto va a ser otra matriz de dos por dos entonces tienes que seleccionar el el área que corresponde a las dimensiones de la matriz que vas a multiplicar entonces va a ser una matriz de dos por dos seleccionas el área escribes en el primer aquí aquí describes este comando mmult ¿Sí? mmult abres paréntesis y seleccionas la matriz A que es la primera matriz que vas a multiplicar y seleccionas la segunda matriz que es la matriz C que vas a multiplicar le aprestas Shift Control Enter y te aparece la respuesta ¿Sí? ¿Pudiste? Ya, gracias profesor ¿Ya? Gabriel, ¿Usted pudo? Profesor, estoy intentando espérame un ratito que tengo problemas Ya, bien eh, señorita Adriana ¿Usted pudo hacer el ejercicio? Sí, profe ¿Sí le salió? Sí Ya, listo Eh, Christel ¿Pudiste? Sí, profe Sí Perfecto Eh, Leonel ¿Pudo hacer el ejercicio? Sí, profe Sí, profe Sí, profe Sí, profe Eh, Grace Sí ¿Pudo? Sí, sí Pude Sí ¿Algún inconveniente, Luisa? ¿Pudo hacer el ejercicio, Luisa? Sí Perfecto ¿Kerly? ¿Cómo le fue, Kerly? ¿Pudo hacer el ejercicio? Sí, profe Sí, profe Sí, profe Eh, Jeremy Sí, profe Sí, profe Sí, profe Sheila Sí, profe Ya lo hizo ¿Qué le salió? Sebastián ¿Pudiste? Sí, profe Sí, profe Sí, pude Marlon ¿Le salió el resultado? Eh, todavía lo estoy haciendo porque ingresé tarde hoy día por el motivo del internet pero ¿Puede explicar otro ejercicio? Cuando me está ¿Quieres ver otro ejercicio? Ya no hay problema Ya vamos a ver otro ejercicio parecido Vamos a ver acá Eh, y tiene falta Y Gloria ¿Usted pudo, Gloria? Sabía tener problemas de audio, Gloria, ¿no? Ahí me puede poner Ponga Hacia la manito Ya sé que No, lo que pasa es que Gloria tiene problemas de internet, profe Pero sí está aquí Ya, sí, así me Ya, pues entonces Vamos a ver otro ejercicio Voy a poner Así un ejercicio tipo Tipo politécnico ahí Esos ejercicios Que ustedes Les tienen miedo Voy a poner así Uno con paréntesis No, lo que pasa es que Pregunto ¿Se podrá hacer ese cálculo? Si se puede hacer ¿Cuándo se podrá hacer ese cálculo? En matrices Ahí dice E multiplicado por A minúsculo Ajá O sea, de poder se puede Siempre y cuando las matrices coincidan, ¿no? Entonces aquí ¿Cuál será la condición Que nos va a garantizar este cálculo? Que sean matrices cuadradas, ¿no? Y ver Si tenemos matrices rectangulares Tenemos que ver Si conjuntas las matrices Al final Permite hacer una suma, ¿no? Claro Y este A ¿A quién representa? Escalar A un escalar Correcto A un escalar Entonces vamos a trabajar Yo les voy a Yo les voy a poner aquí El Las matrices Y ustedes van a hacer los cálculos, ¿ya? Voy a poner Aquí la matriz A Acá voy a poner la matriz B Vamos a poner acá La matriz Tenemos A, B, D Me falta la matriz E Tenemos estas tres matrices Y el escalar A Decimos que A Es igual Lo voy a poner a 10 ¿Ya? Ahora sí ¿Cuál será el resultado de esa matriz? ¿Quién desea hacerlo? Para darle el acceso ¿Quién desea hacer ese cálculo? A ver, yo no A ver, entonces Pon compartir pantalla Para que lo podamos Ver Me tiene que dar permiso Sí tiene un estado Sí está habilitado Ah, ya, perfecto ¿Ya? Sí está habilitado Sí, estoy cubriendo pantalla No, no se nota No se ve Sí, sí, ya Ajá Sí le veo Sí puedo ponerle la pantalla Ya Correcto Estás empezando a hacer la matriz A por B Ya, perfecto Ahora esa es la matriz Perfecto Miren Miren que para hacer el cálculo de la matriz Tiene que seleccionar Toda el área No se vayan a olvidar ¿Correcto? Pero D no nos puso O sí puso el valor de D El de D Ya te voy a decir Que sí lo puso La matriz D La matriz D Es 2, 2, 1, 1 Primera fila 2, 2 Segunda fila 1, 1 Tú la tienes como C Tú la tienes como C La matriz D La matriz D La matriz D Ya Tienes que seleccionar las cuatro Eso Ahí sumaste los extremos Te falta sumar la matriz D AB más BD Más E Más D, perdón Y todo eso se multiplica a quién? A la matriz E Y por último la escala Aquí no sería por multiplicación de matriz Simplemente las multiplico, verdad? Exactamente Listo Ese sería el resultado de esa operación algebraica Ahí lo hemos hecho paso a paso Pero también se lo puede hacer directamente ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Si ven que no es complicado trabajar con matrices Ya listo Gracias Mario por tu participación Ya pronto Entonces ya ustedes han podido ver que resolver las matrices No es nada del otro mundo Inclusive ustedes podrían efectuar toda la operación directamente Podrían abrir paréntesis Y comienzan a hacer aplicando desde adentro los paréntesis Y comienzan Multiplican Al escalar ¿A quién va a multiplicar el escalar? A La multiplicación Y comienzan